Existen muy altas expectativas este año en cuanto a toda la temporada de la Fórmula 1 Debido a la nueva normativa y la adaptación que tendrán que enfrentar todos los pilotos de la parrilla Ya sabemos que será un reto más grande que en años anteriores Pero también hay grandes premios que desde el año pasado se volvieron los más esperados de esta temporada que está por comenzar Como sabemos la Fórmula 1 se encuentra en un proyecto de expansión global En donde buscan que crezca la pasión por el deporte de automotor alrededor de todo el mundo y por ende hacer crecer su afición El Gran Circo ha hecho una gran apuesta sobre todo en el tema de la pasión por el automotor Hacer un evento aspiracional y sobre todo excitante para todos los aficionados Sus principales estrategias son la nueva normativa que trae consigo muchos cambios Principalmente en los monoplazas que tuvieron que ser construidos desde cero Y también en los reglamentos de pista, pero también con las sedes de grandes premios es que aumentarán la pasión Por esta razón es que todos los grandes premios que más esperábamos Aparte de los que han sido cancelados en los dos años anteriores Como el de Canadá, Australia, Japón y Singapur Dentro de los que permanecieron está el de México Por la gran euforia que provoca Checo Pérez y Red Bull El de Abu Dhabi por ser la última carrera Y el más importante de todos, el Gran Premio de Monaco Como sabemos, Monaco es uno de los premios más icónicos de la historia por su gran dificultad No solo de terminar el circuito, sino de adelantar posiciones Pero este año, dice la FIA, que sí tendremos espectáculo Y también uno de los más esperados, el cual agotó boletos desde que salieron a preventa Es el Gran Premio de Miami Ya que promete esta segunda fecha en Estados Unidos Que tendrá el mejor y más rápido trazado callejero de la historia A su vez, será un circuito con mucha innovación tecnológica Seguridad, para asegurar un gran espectáculo ese fin de semana Que será en la quinta ronda el 6 al 8 de mayo Y la cereza del pastel que este trazado se construyó alrededor del Hard Rock Stadium Casa de los Delfines de Miami, equipo de la NFL Este trazado llevará por nombre el Miami International Circuit Y también se mantendrá en el calendario el Gran Premio de Austin En el circuito de las Américas Pero este será hasta la ronda 19, del 21 al 23 de octubre Esta apuesta de la Fórmula 1 es bastante interesante Así como Estados Unidos ha hecho lo propio Ya que tener dos sedes, obviamente atrae a muchos aficionados de todo el mundo Si no me equivoco, y corrijan por favor si estoy mal En la temporada pasada, el GP de Austin fue el que albergó a más aficionados de toda la temporada Y también tengo entendido que los boletos para el GP de Miami están totalmente agotados Así que podremos ver a todo tipo de celebridades en esta fecha Así como estamos acostumbrados a verlo en Monaco y en Abu Dhabi En mi opinión, todos los grandes premios de esta temporada son muy esperados por igual Sin excluir uno solo Pero obviamente cada quien tiene sus favoritos Y también todos tenemos algunos que no nos gustan Pero con la nueva normativa yo espero con ansias Todos y cada uno de los grandes premios agendados en el calendario oficial Pero obviamente los que estuvieron ausentes los años pasados Los espero por la razón de la nostalgia Que te repito, son Australia, Canadá, Japón y Singapur Así como los que más espero por la acción Son México, Abu Dhabi, Mónaco y obviamente el GP de Miami También es bien conocido que en estos tres se vive la emoción y fiesta al máximo Pero el GP de Miami apenas sabremos si entra en esta categoría Me gustaría mucho que por favor me dejes en los comentarios Los grandes premios que más esperas este año Y también me gustaría que en la descripción del video veas mi linktrip Para que puedas seguirme en tus redes sociales favoritas Por favor déjame en los comentarios tu punto de vista Si te gustó esta nota, suscríbete al canal Deja tu like y comparte este video con un amigo Por parte de todo el equipo te agradezco Y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros Hasta la próxima